Y es una de las cumbias para bailar para disfrutar que nace hoy aquí en Valle de Chalco Vamos a regresarla porque es una cumbia que tiene un agordión sabroso, cumbia mexicana ¿Qué sabor? ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! Inicia con tambores, inicia con tambores Sonidero latino, llévatelo sonidero latino, allí San, 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 san San, 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 san Super Lé, Santa Catarina de Aguacón Famoso, desde la CDMX siempre con el DJ Chico, escúchalo, y son, que chula la por Dios Famoso, disques nuevos, exclusivos, así, 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 sonidero latino, un día de descansos. Guanta, y son, se abalan las cámaras de publicidades, Mario Mix. Eto Ramírez y Santiago, cana Ná 150W. Así, 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 sin groove, ya va, que chula arma, que chula la por Dios. Organización masiobrada de Valle de Charco, la organización Caribe. Con el personal de los Boca Madres Sonido Organización de Raditos Sonideros de Ameca Y publicidad de Sotrix Que suenan los tambores Que suenan los tambores Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo Así Así Bongo esterio Bongo esterio Sa, 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 sa Suéltalo Suéltalo famoso La cumbia de los gansos Así Organización de Raditos Sonideros de Ameca Contigo de Corazón Que chulo Que chulo Que chulo Que chulo De Tascuña Sobre el mundo En Puebla Esta noche va de luchando Para mi mamá Sonido Tascuña Llegó mi carnalito Freddy Valle Allá está tratando Los cerros para las chulas Poderosos del famoso ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! Ahora un toque ecuatoriano Ahora un toque ecuatoriano Así Así Con un toque ecuatoriano Que bonita canción Para los cerros poderosos de Puebla Bonitos corpos sonidos de Amante Mi carnal Esta noche con famoso Cuentos hubieran seguidores Hermanos Roma Para mi poderosa tele y el famoso mar Desde la cera Que es con famoso ¡Hola! Así Así ¿Pisa? Baila la bombosa Y hemos oído el perro Baila la perro Y Un toque ecuatoriano Un toque cito ecuatoriano A esta chula cumbia mexicana Ahora el voto Que suéltalo Que suéltalo Que suéltalo Que suéltalo Cuero 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 Suéltalo Suéltalo famoso De esas ¡No! Va porque me pongo a bailar Hasta con la vecina Así Así ¡Pisa! El saludo para el Doñito Macondo Ahí vieron la del Perú Para el Doñito Macondo ¡Hola! 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 Calmaos, calmaos ¡Hola! 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 Vamos a por mi pequeña estrellita Márquez De su mano y poderosa Lunita Márquez Chula es preciosa Pura poderosa Pura poderosa Pura poderosa Mi chula Lunita ¡Hola! Así Así Ya se va Se va la cumbia Escúchalo Para amores alfera Valle de Charco Más poderoso Más poderoso Así ¡Qué muy popular el sonido! El sonido super leo Qué, 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 qué Queso, cuña Queso, cuña Pero qué sabor Se va la cumbia Se va la cumbia Se va, se va Sí Y eso va Uh-la-la Disco nuevo Solidario Latino Suscríbanse Denle like